Hola amigos, bienvenidos a galletas alegra hoy venimos con un nuevo animalito es muy sencillo de hacer es muy gracioso estamos hablando de un zorro y os lo voy a poner, bueno primero ya sabéis, es ideal para principiantes os lo estoy poniendo en cámara más lenta para que podáis ver todos los pasos lo primero os pongo aquí que muchas veces me lo ponéis en comentarios siempre lo digo y pongo el tiquecito arriba para que podáis enlazar con el vídeo pues este es el vídeo especial sobre como hacer las galletas, como hacer las plantillas como recortar las galletas a medida y este otro, hay dos que están en la lista de reproducción de plantillas para galletas, en el que os enseño como podéis hacerlo no plastificando que queda muy chulo como veis en la imagen sino podemos hacerlo con el cartón de las cajas de leche que viene ya también plastificado y es genial porque además lo podemos limpiar muy bien y guardar para futuras ocasiones, entonces ya hemos hecho la galleta, también en esos vídeos tenéis como podéis dibujar o pintar en la galleta con rotulador de intracomestible o bueno, últimamente pues me he aficionado también a hacerlo con lápiz os voy a hacer un vídeo especial para que lo tengáis y podáis hacerlo con el lápiz normal del colegio que son no tóxicos ¿de acuerdo? entonces he preparado glasa ya tenemos la glasa tenéis los vídeos aquí arriba tenéis el enlace para los vídeos sobre cómo hacer la glasa distintas maneras con preparado con albúmina de huevo con merengue con clara de huevo mismamente pasteurizada por supuesto y una vez que la tenemos preparada pues bueno la teñimos de distintos colores quiero una consistencia fluida como veis y entonces un detallito que vamos a hacer así un poquito especial en esta galleta veis que hemos hecho la parte superior de la cabeza de la cara entonces ahora le vamos a sacar unos pelitos para eso bueno aparte y para extender la glasa súper importante un pincho este es un pincho metálico muy higiénico muy bueno de larguísima duración pero si no tuvierais o estuvierais iniciando os podéis utilizar una brocheta de madera o un palillo de los de cocina lo importante que tenga un poquito de pico y vais arrastrando un poquito la glasa le sacamos así esos dos pelitos que tiene en los laterales es así esa forma que tiene el zorro abajo en la descripción os dejo siempre todos los colores lo que vamos a hacer bueno en este caso lo que tenemos es bueno por una parte un naranja pero un naranja un poquito apagado yo en la marca de colorantes que más utilizo la de Progel pues tienen como dos tonos tienen un naranja así como más brillante más vibrante y otro que es el tono este que es como más apagado que es sunflower girasol color girasol que llaman y queda muy bien el hociquito sin embargo lo vamos a hacer en un base es un base muy clarito no es blanco exactamente y estaba pensando entre dejar el hueco de la nariz muchas veces dejo el hueco para no hacer así como muy elevado pero la verdad es que es tan chiquitito el hocico tan chiquitita en la nariz que luego le podemos poner un poquito de glasa negra y lo vamos a hacer sin dejar el hueco de acuerdo lo tapamos y lo vamos a dejar secar para el resto de la cara el tono que a mí me parece más adecuado es un tono color carne o color piel os dejo abajo la marca que yo utilizo de sugar flyer es fantástica si podéis conseguirla os dura eterno es un botecito en pasta y hace falta nada una pizquita de nada porque fijaros este color tan 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 clarito de color carne es que hay que tener mucho cuidado porque si no lo vamos a teñir demasiado de acuerdo y ya sabéis siempre de muy poquito muy poquito es manchar un palillito y con eso hacemos este tono de color carne que es muy 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 claro son unos animalitos súper tiernos y mirad que os quiero enseñar cómo vamos a extender la glasa de acuerdo hemos hecho primero habéis visto que delineamos un poco toda la forma y luego rellenamos claro nos quedan huecos porque tampoco es cuestión de poner ahí un mazacote que nos va a quedar demasiado gorda sino que luego con ayuda del pincho veis mira vamos dando círculos poquito a poco os lo pongo a cámara normal no es cámara rápida no es cámara lenta es cámara normal tal cual yo lo hago porque quiero que veáis con mucho cuidadito cómo vamos veis extendiendo y vamos dándole la forma queremos una forma suavizada en los bordes y tapando el rotulador tened cuidado porque a mí sí que me pasa muchas veces que luego se ve hace más feo cuando se ve el rotulador por fuera de acuerdo entonces vamos así veis haciendo así unos circulitos vamos extendiendo fenomenal la glasa luego si veis como no hacemos una consistencia os lo explico muy bien en los vídeos sobre la glasa no hacemos una consistencia muy 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 líquida porque es que si no se desparrama se nos va fluye demasiado rápido y no queda tan bonita además porque queda menos brillante pues tenemos muchas veces que agitar un poquito la galleta para que veáis que lisa nos ha quedado toda la glasa agitamos así un poquito con suavidad y veis que lisa queda vamos a hacer ahora las orejas las he hecho separadas del cuerpo porque me interesa que aquí que no vamos a delinear es una galleta muy suavecita no queremos tonos negros no queremos colorines lo vamos a hacer por separado para que el mismo volumen ya se nos está secando la cara un poquito así de forma superficial por fuera hacia adentro hace como una especie de costra y nos va a quedar perfectamente separadas las orejas de la carita así no tenemos ni que marcar ninguna línea y nos queda muy bien definido y luego el pelito nada ya sabéis dos gotitas no os lo he puesto muy de cerca creo que en algún otro animalito que sale os lo he puesto un poquito más de cerca dos gotitas y arrastramos así un poquitito y le damos la forma con ayuda del del pincho que para eso en lo que es el molde de la galleta vamos en la plantilla de la galleta le he dejado esa subidita para dejar el pelo que queda tan gracioso todas estas plantillas ya lo sabéis os lo he comentado muchas veces os las comparto en el blog todas para que podáis imprimir en un dina 4 en una hoja un folio normal podéis imprimir los animalitos tal cual yo los he hecho y luego pues hacéis la plantilla de la forma que mejor podáis si podéis plastificarla y luego recortarla o lo hacemos sobre un cartón sobre todo yo os recomiendo que como todos usamos los bricks de leche y todo esto pues os recomiendo más ese cartón que es muy duradero y además ayuda muchísimo porque resbala fenomenal al cortar la galleta y va a hacer que nos queden unos bordes perfectos como si lo hubiéramos cortado con un cortador y además es muy cómodo y muy ligero por si tenéis que hacer bastantes porque luego también a veces las plantillas son un poco incómodas cuando tenemos que hacer muchas galletas pero tenéis que ver esos vídeos esos tips que yo os dejo para que os queden los bordes perfectos y además podéis hacer muchas galletas yo ahora ya prácticamente yo os diría que el 90% de las galletas que hago y que de coro las hago con plantillas especiales para cada ocasión bueno como veis se nos había secado perfectamente la cara veis que ya había perdido el virillo y entonces ahí sí le ponemos la glasa negra veis extendemos un poquito agitamos un poquitín para que se nos extienda y previamente le hemos pintado con el rotulador la rayita del medio es más cómodo porque con glasa nos va a quedar un poquito gordo voy a marcar veis que teníamos la plantilla que os enseñaba en el vídeo sobre las plantillas de cómo dibujar o pasar el dibujo voy a pasar a la galleta vamos encima de la glasa voy a pintar los ojos porque primero si vais a hacer varios queremos que nos salgan todos iguales entonces estén todos bien colocados y luego si lo probáis sin plantilla veréis qué diferencia hay de una galleta a otra en función de cómo coloquéis más cerca más lejos los ojos y luego si nos equivocamos y no las ponemos equidistantes no están a la misma distancia de la nariz entonces os recomiendo que es un poquitínín de trabajo recortamos ahí o marcamos con el lápiz por detrás y luego por encima como os he enseñado en algunos vídeos pero por favor marcar los ojos que ya veréis qué diferencia vais a notar las cejas no porque bueno es una rayita es muy sencillo y es más fácil hacerlo bien ponemos un poquito de glasa en estas galletas queda mucho más bonito que el rotulador he utilizado el rotulador para marcar podéis también marcar ya os digo con un lápiz hacéis ahí un puntito una bolita pequeñita y luego lo retocamos con la glasa y queda mucho más bonita que nos quede brotada en esta plantilla estáis viendo en el dibujo tomé varios dibujos de Pinterest que eran bastante similares de distintos autores pero lo que quiero es todos hacerlos un poquito uniformes con lo cual aunque este en el dibujo no tenga el brillo a todos los animalitos les hemos puesto un brillo de blanco como el brillo que le da la luz a la izquierda bueno perdón mirando así a la derecha arriba siempre en el mismo lado queda mucho más bonito si no queda como un poco bizco y arriba veis una gotita como quiero muy poquita no lo hago con la boquilla sino que cojo con el pincho me llevo un poquito de glasa y lo pongo y así equilibro el color que me he puesto mucho en cada ojo he puesto mucho pues pongo un poquito más en el otro así hasta que me queden iguales y ahora los coloretes tiene unos coloretes muy suaves yo si me seguís habitualmente sabéis que soy muy fan de los coloretes que los tiendo a hacer bastante marcados me encantan y yo personalmente uso di con este color para que me va perfecto con el tipo de piel de colorante de piel que utilizo que se llama pink service son unos polvos de seda os lo dejo todo abajo y entonces os comento que le doy y entonces bueno a mi me gusta que queden bastante marcados si queréis menos marcados cuidado con el pincel que tenga poco polvo y si queréis mate también lo podéis tener mate lo que os enseñaba antes en un momentín en esto que eso que veis manchado es porque se me ha humedecido la plantilla y se ha manchado un poco nada más luego le pintamos el pico de las orejas con el rotulador por ejemplo y ya tendríamos la galleta bueno espero que me dejéis en comentarios que os habéis animado a decararlas como os han quedado si habéis tenido algún tipo de problema que intentaré ayudaros un besote gordote y hasta el próximo vídeo